Muchos de nosotros tenemos el problema de la ansiedad de estar comiendo y tampoco nos gusta ir a lo que es el gimnasio y por consecuencia usted empieza a subir de peso, yo puedo hacer que tú bajes esos kilitos de más sin la necesidad de ir al gimnasio ni dejar de comer una sola cápsula al día y haré que pierdas tú esos kilitos de más y de igual forma empieces a lucir tu mejor ropa. ¿Qué es este producto? ¿Qué es lo que contiene y cada una de sus funciones de los ingredientes? Ustedes ya conocen muy bien este producto, pero hay personas que no lo conocen porque se llegó a escasear alrededor de unos 4 meses pero volvieron a salir a la venta y eso es muy bueno porque este es un excelente producto. Entonces, ¿qué es lo que contiene este producto? Vitamina B1 contiene lo que son 2.5 miligramos, también conocida como tiamina ayuda a convertir los alimentos que consumimos en energía que llegamos a necesitar en el transcurso del día. La tiamina es importante para el crecimiento, desarrollo y funcionamiento de las células del organismo. Entonces, para las personas que llegamos a tener bastante cansancio en el transcurso del día estas pastillas nos van a mantener bastante activos en el transcurso. Carnitina contiene lo que son 500 miligramos de carnitina. Lo que es este ingrediente nos ayuda ampliamente, es utilizada en pacientes que padecen de enfermedades cardiovasculares como infartos en el corazón. Incluso administra para la prevención de diabetes debido a la mejora de la respuesta de la insulina. Eso es lo que nos ayuda lo que es la carnitina. La pastilla también reduce los niveles de colesterol en la sangre, mejora ampliamente el rendimiento del ejercicio, te mantiene activo y alegre durante el día. Eso es lo que les digo, para esas personas que llegamos a tener cansancio o estamos hostigados en el día, esta pastilla nos mantiene bastante alegres y en constante funcionamiento. También cabe recalcar este ingrediente que no lo contiene ningún otro lida, que es la metionina. La metionina contiene 25 miligramos en este frasco. Es un aminoácido esencial para mantener la grasa a raya. En otras palabras, nos referimos a que es un aminoácido esencial en el organismo, pero nuestro cuerpo no lo produce. Por eso es que algunas personas mantenemos bastantes grasas en el cuerpo, porque este ingrediente no lo produce el cuerpo y tenemos que estarlo ingiriendo. La metionina es esencial para el buen estado de los tejidos corporales, en concreto en la piel y las uñas. Junto a esto hay que destacar la labor que tiene en el mecanismo de la quema de grasas en el cuerpo. Y es que es la encargada de transportar la grasa hasta las células para convertirlas en energía y lograr un rendimiento muscular óptimo en los sentidos. Entonces, esto se refiere a lo que es la metionina. Las células encargadas de transportar la grasa y transformarlas en energía. Es por eso que a veces llegamos a consumir, por ejemplo, bastantes dulces y se supone que es azúcar. Y si nosotros no hacemos una actividad, se convierte en lo que es grasa. Y esto es lo que se encarga la metionina. Transformar lo que son estas grasas en energía y mantenerla totalmente funcional. Entonces, eso es lo que provoca lo que es la carniatina extreme. Si llegan a tener dudas, si llegan a tener algún comentario, háblenmelo saber y yo con gusto los atenderé. De igual forma, estamos realizando envíos a toda la República Mexicana. Sin problema alguno, usted llega a tener su producto al día siguiente, ya que son envíos de DHL Express.